Amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar algunos custom que nos mandaron unos compañeros coleccionistas el meños y el compa subida y cast y también quiero mostrarles las últimas piezas que he traído a la colección espero que lo disfruten quédense hasta el final y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!